La carpeta asfáltica. Una casa rodante de turistas se precipitó desde una altura superior a los 40 metros al bajar la serpentina de la cuesta de Louis, lamentándose la muerte de una hermosísima señora, Doña Loreta Brumersen, de origen alemán, casada con un industrial norteamericano. El cuerpo de la bella dama fue llevado al centro de salud de Loreto, pero no fue posible salvarle la vida. Sin ningún fundamento, sin que hubiera alguna razón para hacerlo, alguien empezó a correr la voz de que en la curva más cerrada de la serpentina de la cuesta de Louis, se aparecía la dama de blanco, cubierta por vaporosas gazas de tela finísima. Creció el terror porque en las noches de luna llena, parecidas a la del accidente, la abundancia de placas naturales de piedra de yeso refleja el brillo de la luna, y le da a lugar un aspecto que si no fuera ahora tan tétrico, se diría que es bellísimo. Por la psicosis o porque, a lo mejor es cierto, del rumor se pasó a la realidad. Un conductor de un pesado camión que transportaba desde Tijuana algunas casas prefabricadas al puerto de San Carlos, fue la primera víctima del espanto. Subía lentamente con el esfuerzo mayúsculo que se requiere para que un camión cargado trepe por la serpentina empinadísima de Louis, cuando en el recodo de la curva más cerrada vio a una dama que le hacía señales de un aventón. Pensó que podía ser una dama en apuros por la descompostura de algún vehículo, y decidió ayudarla. Detuvo la marcha en la saliente de la curva, ayudó a la mujer a subir hasta el guardabarros del alto camión, y después de saludarla, preguntarle cosas que la dama no contestó, concluyó que se trataría de alguna mujer extranjera, y que por lo tanto no hablaba español. Caminó hasta la cima de la cuesta y cuando se orilló a la cuneta para revisar la carga, abrió la puerta de al lado para buscar una lámpara. La dama había desaparecido misteriosamente. Presa de terror, fue encontrado sin sentido a la orilla del camino y llevado a Loreto para ser atendido. La dama se aparecería a siete personas más, entre ellos a un médico, a un maestro, a un alcalde comundeño, a cuatro choferes. Hubo quienes en el clímax del terror aseguran que la dama les plantó un frío beso en la mejilla. Otros, que mientras conducían hacia arriba de la cuesta, la dama se le emparejaba por fuera frente a la ventana derecha, con una sonrisa angelical. La dama de blanco de la cuesta de Ligüí cobró fama internacional, pues hará un par de años fue vista presuntamente por un escritor del estado de California en los Estados Unidos, y al relatar la odisea a la víctima, hubo interés en venir a filmar un documental con el escenario natural de Ligüí. La experiencia del periodista fue conocida por toda la Unión Americana. Curiosamente, como todos, buen espanto que se respete la dama de Ligüí, no se aparece jamás a más de una persona. Tiene la víctima que ir solo, porque tampoco se ha registrado ninguna aparición a ninguna mujer. Se aparece a los caballeros cuando van solos. Con eso certifica que es realmente un espanto. La dama de Ligüí cobró fama internacional, pues hará un par de años. Cuando me dijo al niño que su padre sería asesinado y sepultado ahí, el tembloroso niño se levantó del suelo y propuso al jefe militar. Mi padre le hace mucha falta a mi mamá. A la... El cuerpo de la bella Matilde Domínguez llegó hasta el sitio de su inmortalidad por una estrecha vereda desde el barrio de San Ignacio de Todos Santos hasta las lomas de las Tunas, donde se levanta la modesta tumba de quien es conocida popularmente como la Ahorcadita y a la que se atribuyen portentosos milagros. Las ruinas de la casona de Doña Georgina Molina, donde se incubó la tragedia, son solo un montón de ladrillos y adobes cuya vista espeluzna a los moradores del barrio de San Ignacio en Todos Santos. Aquí fue asesinada la joven Matilde por su suegra, que se oponía a la unión de su hijo Martín con ella, de cuna muy humilde en un rancho. Por la noche, mientras su hijo se hallaba en La Paz, Doña Georgina atacó a Matilde, que acusaba un embarazo de cuatro meses, con la mano del metate, hasta dejarla muerta. Al amparo de las sombras de la noche envolvió en una vieja cuera de gamusa el cuerpo de la mujercita, en cuyo vientre latía aún la vida de su bebé, para atar el bulto con sollate y a jalarlo con un caballo, aun ayudada por otro de sus hijos, igualmente cruel, hasta el sitio donde, en el brazo de un joven palo San Juan, pudieron colgar el cuerpo sin vida de la bella. La sagacidad de un agente policíaco desembró el misterio de la desaparición de la joven mujer, a la que la misma asesina y su hijo cómplice habían reportado como extraviada. Esclarecida la verdad, la suegra asesina fue puesta en la cárcel junto con el hijo cómplice, y el odio de los moradores de todos santos de aquella época se manifestó de tal manera que la asesina tuvo que ser recluida en una cárcel de San Antonio. Nació la leyenda de los milagros que la ahorcadita Matilde hacía a quienes iban a rezarle a su tumba de la cañada de las tunas. Quienes iban a pedirle su ayuda solían grabar sus iniciales en el árbol de San Juan, de tal suerte que hoy, a cien años de la tragedia, no queda espacio del árbol donde no haya iniciales y exvotos grabados con cuchillos, machetes, estiletes y hasta con navajitas de afeitar. Al lado de las fechas de 1903, 1904 y 1905, aparecen las de 1980 y tantos. Las leyendas son hermosas en tanto más elementos las integran, El árbol dejó de crecer, pero una de sus raíces, como enorme serpiente que avanzara hacia el lugar de la tumbita, corre por la superficie, se entierra bajo la tumba y surge al otro lado para dar vida, a cuatro retoños que en forma extraordinaria, como si fuera un candelabro, representan los cuatro meses del embarazo de la muertita. Al lado, subiendo la colina de este sitio arrobador, se encuentra el pie de otra leyenda. Dos plantas de cardón, los dos de tres brazos, como adoradores del sol, que nos recuerdan a los personajes de las cuevas rupestres de San Francisco, permanecen estrechamente unidos como si fueran la viva representación de Matilda y José, y como si ella descansara en el pecho de él. Hace algunos años, don Antonio Amador, que rezó a la ahorcadita y llevó limosna a su tumba, obtuvo un premio de la Lotería Nacional, y le mandó construir una lápida de ladrillos sobre el montículo de tierra, que llena de cera y esperma, donde siguen los fieles depositando flores y limosnas, postrándose piadosamente ante el recuerdo de la joven Tilita, grabando sus iniciales en el anciano Palo San Juan, pidiendo a la ahorcadita que les conceda a los matrimonios jóvenes la bendición de un hijo, y las madres encomendándole a Tilita el alivio de sus hijos, el regreso del sostén del hogar, o la salud de algún ser querido. Una familia descendiente de un hermano de la joven asesinada, cuida el lugar. Lo ASEAN guía a quienes conocen la leyenda, y a quienes no la conocen, tratan de dar con este sitio, donde incluso nosotros, narradores de leyendas, sentimos el sobrecogimiento que proporciona la energía emanada de este sitio legendario, lleno de misterio. Todos Santos no tiene un solo metro de su superficie poblada y periférica que no esté ligada a la leyenda. Esta, una de las más hermosas, la de Matilde Domínguez, la ahorcadita de las lomas de las tunas, nació hace poco menos de un siglo aquí, entre este maravilloso espectáculo que dan los huertos y los palmares recortados contra la silueta azulísima del inmenso océano Pacífico. En tanto como un misterio más, como algo increíble, pero que aquí está, para que ustedes lo vean, desde la cima de un alto árbol de cardón, un nido de águila, ha sido la cuna de una tras otra ave, que parecen haber tenido la misión de vigilar de cerca la tumba de Matilde Domínguez, la ahorcadita de la leyenda inmortal todosanteña. Eran mediados del mes de noviembre de 1968, cuando una brigada de la Secretaría de Recursos Hidráulicos hacía levantamientos topográficos para delimitar la zona de riego en el Valle del Vizcaíno, que apenas estaba organizándose. El día a que nos referimos era un viernes, fin de semana. Los seis trabajadores del grupo se apresuraban a terminar la jornada porque la soledad era desgastante y deseaban regresar lo más pronto posible a sus hogares. Era aparentemente un día normal, excepto que había advertido que la aguja del Teodolito ocasionalmente giraba alocada. Tal fenómeno lo atribuyeron a un posible desperfecto del aparato o a la presencia de extraños minerales que incidían sobre él mismo, pero no le concibieron mayor importancia al hecho. Por eso, se les fue la luz del día. Esas labores las realizaban aproximadamente a unos 20 kilómetros del campamento que tenían establecido. Cerca de las 20 horas, todos abordaron el vehículo en el que viajaban, un Pick-Up Ford modelo 65. Habían avanzado como 10 kilómetros cuando de improvisto se apaga todo el sistema eléctrico de la unidad, la marcha del motor, las luces, el radio. Con el frío de la noche, bajaron de la unidad para ver qué podían colaborar para encenderlo. Nadie tenía conocimientos prácticos de mecánica, salvo la elemental, así que se pusieron a buscar un cable trozado, apretar las tuercas de la batería, pegarle un golpecito al coile, hasta una checada al motor de arranque, pero nada. Luego de unos infructuosos minutos, decidieron emprender una caminata hacia el campamento para dar aviso del desperfecto y regresar con el mecánico. Ante la indecisión, unos comenzaron a adelantarse. Apenas habían caminado medio kilómetro cuando empezaron a rodearlos unos objetos voladores no identificados. No alcanzamos a distinguir la noche, de pronto, surge uno más grande, que despide una luz de mayor intensidad, y de un diámetro como de cuatro metros, posándola sobre la descompuesta unidad mecánica. Fue cosa de minutos, pero ante lo desconocido, nos comenzábamos a asustar. No atinábamos a saber qué era. Alguien dijo que tal vez serían aparatos del gobierno norteamericano que en ese entonces se decía hacían estudios sobre los mantos petrolíferos de la península. Sin embargo, en el fondo no estábamos totalmente convencidos de ello. Además, la tecnología de vuelo de esas luces demostraba un gran adelanto en la aeronáutica. Comenzamos a caminar apresuradamente hasta llegar al campamento. Cuando le contamos a nuestros compañeros lo sucedido, nadie nos creyó. ¿Pues qué fumaron? Nos dijo uno de ellos. Fuimos con el mecánico y al llegar a la unidad, este dijo con cierto desenfado. A ver, échenla a volar. Y al primer intento arrancó. Después, ya no quisimos seguir contando porque nadie nos creía. En la actualidad es común observar noticias en internet, televisión o periódicos sobre objetos o naves extraterrestres y seres espaciales. Pero si regresamos en la historia, estas noticias parecen desaparecer debido a la falta de conocimiento o interés en el tema. Esta noticia impactante aparece en el periódico oficial del gobierno de Baja California con fecha del 11 de enero de 1876. Espejo en la luna. Las observaciones realizadas por medio del telescopio recién construido en Rusia, últimamente, que es el más fuerte de los conocidos hasta ahora, han dado el resultado más asombroso que podría esperarse. Una mancha luminosa se veía aparecer cada 11 meses en el disco de la luna, que al llamar la atención de los observadores, se le prestó mayor atención y se descubrió que dicha mancha era un espejo cóncavo, como de 10 pies de diámetro, que probablemente los habitantes de aquel astro usan para medir la evolución de los habitantes de la Tierra. El espejo se ve desaparecer al poco tiempo como indicio que los científicos que habitan en la luna han terminado sus estudios. El astrónomo descubridor del espejo en la luna declara que es irrefutable la existencia de los habitantes lunares y menciona que los potentes telescopios no han podido identificar quiénes habitan la luna debido a que la parte que se nos presenta como inhabitable son altas innumerables montañas, pero sin dudarlo existen en su hemisferio o puerta seres más aventajados que nosotros en ciencias. Prueba de ello el espejo que se acaba de descubrir. Huía de extraterrestres 24 de marzo de 1969 Periódico La Extra de Baja California Sur Acabaron con mi familia dice huyendo de extraterrestres se clavó un cuchillo en el pecho La inquietante noticia indica que el señor Silvestre Rodríguez García originario de Michoacán y de 42 años se había hecho heridas superficiales en la piel La declaración que fue tomada por la policía de lo ocurrido en Benito Juárez lugar cercano a Ciudad Constitución fue la siguiente De las propias palabras del señor Silvestre Rodríguez García dijo que se había herido en un momento de nerviosismo ya que su familia está desapareciendo Porque unos extraterrestres traen un aparato invisible con el que desaparecen a la gente y de toda mi familia fui el único que quedó El médico de guardia Francisco Javier Mendoza Salgado declaró que la herida que se hizo en la tequilla izquierda fue solo superficial sobre la piel y tardó menos de 15 días en sanar También declaró que el sujeto estaba mal en sus facultades mentales ya que se clavó el arma blanca antes de que los seres de otro mundo lo fulminaran con sus aparatos desintegradores 12 policías y un gran número de personas fueron testigos de la aparición de un ovni sobre la ciudad de Lérida España En Lérida España en la madrugada del 17 al 18 de octubre de 1980 la tripulación de un coche patrulla se percató a eso de las 4 y media de la presencia de un ovni cuando se encontraba de servicio en la plaza Cataluña de la ciudad Al momento se dio aviso de la extraña presencia en el cielo leridano y los agentes se dirigieron hasta el lugar donde se desplazaba el ovni a lo largo de un recorrido aproximado de un kilómetro Al coche que lo había visto primero se le unieron otros tres El objeto volante permaneció estático en el cielo a la altura de la avenida Tortosa Hasta allí llegaron también los policías que pudieron ver más de cerca el brillante aparato Emitía luces amarillas anaranjadas rojas y verdes También se detectó la presencia cercana de otro ovni aunque fue de menor tamaño Aparentemente como respuesta a los que se dirigían desde la avenida de Tortosa Se confirmó que en este intercambio de señales no hubo ninguna clave ni se intentó mantener diálogo a través del alfabeto Morse Los policías simplemente lanzaban nerviosos destellos que a su vez eran contestados por el ovni Después de mantenerse en el aire a muy baja altura por espacio aproximado de una hora el objeto se puso en movimiento esfumándose del lugar en cuestión de segundos En cuanto al número de personas que pudo ser testigo de la presencia del gran disco en el cielo leridense fue elevadísimo Aparte de las dotaciones policiales 12 hombres entre municipales y nacionales todas las personas se encontraban iniciando sus tareas en el mercado central pudieron ver tanto la persecución como el ovni La extraña luz verde de la muerte Son las 4 de la tarde del 13 de agosto de 1967 Ignacio Sousa regresa con su mujer y cinco hijos a la hacienda Santa María de la que es administrador La hacienda está entre Crixas y Pilar en el estado de Goyas Brasil Llegando a la casa todavía dentro del automóvil divisaron en el centro de la hacienda un disco como de 35 metros de diámetro y fuera de él tres hombres extrañamente vestidos Cuando estos seres extraños vieron llegar el carro señalaron hacia él y trataron de huir Al verlos la madre empujó a los niños hacia el suelo del automóvil mientras Ignacio sacaba un revólver de dentro del auto En los precisos momentos en que se disponía a disparar a aquellos seres de la parte de atrás del disco salió un haz de luz verde dirigido a Ignacio Este cayó fulminado Los días siguientes su situación empeoró 58 días después del incidente moría a consecuencia de síntomas raros El acta de defunción señala como una extraña variedad de leucemia la causa de muerte La noche del 14 de marzo de 1973 los hermanos Rubén y Juan Hernández estaban trabajando en la mina cuando de pronto vieron en el cielo una cosa redonda como una bola de fuego o luz rojiza que los estaba observando La luz se acercó hasta ellos a tal punto que los hermanos se asustaron y dieron aviso a todo el personal incluso a la secretaria de turno a través del sistema de intercomunicación Uno de los mineros declaró al citado periódico Estuvo allí algunos momentos inmóvil como espiando el movimiento habido en la mina Luego súbitamente arrancó y se desplazó a una velocidad incalculable al mismo nivel que había guardado sobre la tierra El propio minero Rubén Hernández agregó a la declaración de su compañero anterior que y la cosa esas se fue alejando rápidamente en dirección a la zona del silencio en donde según afirma muchos compañeros suyos han visto continuamente luces extrañas que descienden o se desvanecen algunas veces en el aire Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafaela Lady Rose y es un placer para mí presentarme por medio de las redes sociales que es el medio en el cual estaré trabajando para Enigmas de Baja California Sur De verdad es un honor que me haya contemplado para este bello programa este bello proyecto muchas gracias a Gilberto por tu invitación y gracias por integrarme en tu proyecto saben me ilusiona muchísimo formar parte de esto porque toda la vida me he sentido atraída hacia lo misterioso hacia las cosas de miedo hacia todo lo que tiene que ver con misterio desde muy pequeña todas las historias de terror me fascinaban no es que tenga un rollo de ocultismo ni nada no, no es eso sino que yo creo que uno como joven siente la necesidad de satisfacer cierta curiosidad y aprender entonces me encanta cuando se habla de temas así porque es como de que todos guarden silencio todos guarden silencio y queremos escuchar la historia entonces empezamos a prestar atención porque en realidad cuando uno cuenta una historia los demás escuchan o viceversa cuando alguien te está contando una historia tú tienes que ser el escucha entonces nada más y nada menos que a mí me complace mucho poder presentarme yo soy una chica originaria de aquí de Baja California Sur nacida en la ciudad de La Paz chollera 100% y bueno decirles que en esta cápsula les voy a platicar un poquito sobre una situación que me sucedió en compañía de mi mamá estábamos de visita con una amiga y es una casa que está prácticamente abandonada es una casa que no se encuentra habitada hoy por hoy la verdad desconozco si ya se pudo rentar la casa pero todas las personas que han estado habitando a esa casa se quejan de lo mismo se quejan de que les mueven cosas de que encuentran anomalías en su día a día por ejemplo cuando nos tocó estar de visita con una amiga que estaba rentando la casa nosotros fuimos porque ella hacía uñas uñas entonces nos estábamos haciendo el manicure mi mamá y yo y nos pasó muy amablemente a su casa a su sala en donde cual había un sofá un sofá pues como estilo de madera la base era de madera y lo que viene siendo lo demás pues era al colchado y nos sentábamos y estábamos muy bien tenía sus perritos ella unos chihuahuas bien bonitos y y de repente empezamos a sentir este sonido que voy a hacer a continuación pero en la base de nuestras pompas o sea fue súper random súper rarísimo o sea sentimos esto y fue como what que es eso nos levantamos y checamos no o sea que es lo que sucede que es lo que pasa nos levantamos checamos el sillón no había nada en el sillón los chihuahuas no cabían debajo de la base de madera y fue como de what the fuck o sea que es eso no había explicación alguna nuevamente nos sentamos y nos seguimos haciendo las uñas y nos comentó esta persona nuestra amiga que ella ya había sido pues un poco acosada por el ente o el espíritu que se encuentra en esa casa o la energía llámesele como se le pueda llamar se sentía como no cómoda dentro de esa casa y pues todas las personas que han pasado por esa casa salen corriendo porque dicen que hay algo hay una esencia hay una presencia una energía que no está contenta o contentos como sea que se le pueda llamar y fue algo muy curioso porque nos volvimos a sentar y volvimos o sea a sentir pero más fuerte este sonido pero así como de que levanten entonces nosotros nos levantamos y hicimos una pausa recuerdo que mi mamá le dijo oye me siento así como rara y todos los vellos del brazo de mi mamá se empezaron a erizar así pero así y dice ay es que estoy sintiendo una energía muy rara muy rara muy rara entonces nos fuimos del lugar porque no soportamos así como era plena luz del día y era fue algo incómodo si a mí alguien me lo hubiera contado no lo hubiera creído porque a mí nunca nunca me había tocado presenciar algo tan raro y en la próxima cápsula que voy a realizar voy a viajar hasta esa casa que está en la región y trataré de ver si puedo entrar a la casa pero esperemos que sí se pueda y ojalá no que así sea para que ustedes puedan ver qué casa es y después les voy a documentar un poquito más les voy a informar qué fue lo que sucedió con esa propiedad y por qué se dice que hay una presencia dentro de esta casa les envío un gran beso chao